Bueno, obviamente no es un lugar habilitado, hay varios abuelos, cerca de 10. Estamos haciendo relevamiento ahora. El lugar evidentemente lo habían entre ayer y hoy acomodado, porque es evidente que había abuelos durmiendo en el garage. Ahora las camas ahí las han modificado. Así que bueno, estamos controlando ahora la identidad de cada uno de los abuelos que hay aquí y a partir de ahí, de la revisión médica, esperar que el gobierno de la provincia determine si lo va a clausurar a partir de este momento y ver dónde reubicamos a cada uno. ¿En qué condiciones están los abuelos? Bueno, ahora lo están viendo los médicos y vimos que había un abuelo que está en cama, aparentemente sin poder moverse, hay personas con problemas de movilidad, silla de ruedas. Bueno, los médicos ahora tendrán que ver a cada uno en particular y ver qué medicación están tomando y quién es cada una de las personas que está aquí adentro. ¿Cuál es el futuro de los abuelos? Por lo menos los que sean afiliados de PAMI, que es lo que nos corresponde a nosotros. Obviamente vamos a colaborar en todo, también con los que no sean afiliados de PAMI, es reubicarlos en algún lugar que sí esté habilitado, contactar a la familia primero para que vengan a hablar con nosotros y en el caso que alguno no tenga familiar, obviamente nos vamos a hacer cargo nosotros y llevarlo a un lugar que esté en mejores condiciones. Es decir, ya es un hecho que aquí los abuelos no van a quedar. Nosotros estamos esperando ahora que quien tiene el poder de policía, el gobierno de la provincia, tome la decisión. Si toman esa decisión, nos vamos a quedar acá a colaborar, llamaremos a la ambulancia de PAMI también y a nuestros médicos para que colaboren con el operativo.